Los primeros 20-25 minutos jugamos bien, no lo pudimos concretar. Después ellos nos dominaron la mitad de la cancha y nos hicieron pasar esos 20 minutos finales mal. Nos dominaron, tuvieron chances de gol. Después en el segundo tiempo pudimos rearmarlo, en el entretiempo rearmarlo y acomodarnos otra vez al partido. Después, gracias a Dios, con los cambios que hicimos también, fuimos mejorando. Y pudimos hacer un gol. Y como también dijiste tú, enseguida pudimos hacer el otro y podernos acomodar en el partido y manejarlo, ¿verdad? Sacaron una ventaja que capaz que no era la del partido, pero bueno, la efectividad es parte también del fútbol. Es una gran verdad. Era un partido muy parejo, que el que hiciera el primer gol, el otro iba a dejar espacio, que era lo que hablábamos en el entretiempo. Gracias a Dios lo pudimos hacer nosotros y quedaron los espacios. Hicimos el segundo enseguida y a la postre fue lo que nos dio el triunfo. Después, lo que tratamos de hacer fue reagruparnos y tratar de mantener los dos goles. ¿Para quién va el título, Fernando? Para mi señora, para Susana, para toda mi familia, ¿verdad? Para la gente de España, para Germán Fierro, que es el presidente, los muchachos que trabajan, jóvenes. Y para toda la gente linchada de España, ¿verdad? Que siempre acompañan y siempre alientan a este gran club, ¿verdad?